y Así la rutina... Ya tenemos, bajamos... No, no, no. ¿Nos quedamos? ¡Uy! 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 ¡Ey! Sí, ¡eh! ¡Ey! 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 ¿Es que está saliendo? A ver dónde está. ¡Que no hay nadie! ¡No hay nada! ¡Eh! ¡Es mi coche! ¡Es mi coche! ¡Es mi coche! ¡Es mi coche! Muy sencillo, ¿eh? 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 ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡No te dices! Yo no te le nunca... ... nunca te ha gustado aquí, tienes que hacerle... ... vamos, vamos, que no hay más que hacerle su trato. No hay más que hacerle su trato. ¡Tengo el reto, tu padre! Mira, ya bien preparado que hay más que acabo de... ... ya que hay más que hiciste el trato. ¡Ja, ja, ja! ¡Parece que te ve! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Eh! No se han bajado, no se han bajado. No se han bajado, no se han bajado. No se han bajado, no se han bajado. No se han bajado. No se han bajado, 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 no se han bajado. No se han bajado. No se han bajado, no se han bajado. No se han bajado, no se han bajado. No se han bajado. No se han bajado, no se han bajado. No se han bajado, no se han bajado. No se han bajado. No se han bajado, no se han bajado. No se han bajado, no se han bajado. No se han bajado. No se han bajado, no se han bajado. No se han bajado. No se han bajado, no se han bajado. No se han bajado, no se han bajado. ¡Gracias! 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 ¡Nos lleguen! ¡Y a todos los confines!